Buenas tardes, buenos días, traigo una nueva rima para toda la pandilla que echa tierra y echa grilla Comenzando con el chombo, DJ Flack y Factoría DJ Chombo cree que es bueno y se cree una maravilla DJ Flack roba versiones y se adueña con su sello Factoría, motherfucker y el virus of my dick Yo les traigo el poder, el poder de mi reggae Porque soy también latino, no me traten de joder En el house también soy fino, no me quieran sorprender Contra capa y espada yo me puedo defender Nos querían ver rapeando, pues aquí estamos rapeando Si este estilo no te agrada, pues lárgate a las fregadas Soy el giro de Jalapa con mi pana Black y el neto Para todos los inectos yo a impacto represento No querían ver rapeando, pues aquí estamos rapeando Si este estilo no te agrada, pues lárgate a las fregadas Soy el giro de Jalapa con mi pana Black y el neto Para todos los inectos yo a impacto represento DJ Fogar con mi tanco, tu crítica y racismo me quisiste humillar Con mi lírica de fuego yo te voy a fulminar No critican por my music, que vulgaria, rapadera Si la bailan de bolera, yo en tu casa hasta tu abuela Yo les traigo el poder, el poder de mi reggae Porque soy también latino, no me traten de joder En el house también soy fino, no me quieran sorprender Contra capa y espada yo me puedo defender Yo soy bueno, no soy malo, no me quieran provocar Me proyecta Televisa y grabo discos en Musar Con mi pana Black de Honduras y onetito El Salvador Reggaetón y caulatino, dime cuál es tu ador Yo les traigo el poder, el poder de mi reggae Porque soy también latino, no me traten de joder En el house también soy fino, no me quieran sorprender Contra capa y espada yo me puedo defender República de Honduras y el poder de mi reggae Aquí las amigas y tus fachas demetro Aquí las amigas y las amigas y las amigas y las amigas He podido llegar a la guerra, el poder de mi reggae Contra capa y espada yo me puso Si laacre en México Gracias.